Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante Johan. Desde orillas del río Magdalena les damos el cordial saludo a todos los televidentes de Sonson TV Noticias y por supuesto a todos los compañeros y compañeras. En noticias locales del día de hoy hablemos sobre la Copa de Fútbol de Salón que tuvo su final en el municipio de Sonson. Con la finalización del primer torneo del año, donde participaron aproximadamente 200 deportistas, se da inicio al proceso de inscripción para el campeonato del segundo semestre. Donde la final la tuvimos el pasado jueves, donde tuvimos la participación de 24 equipos, terminaron 18 y llegaron a la final cuatro equipos, que fue Trujillanos, SIS Agricultura, Los Patos y ABCFJ. De todas maneras, quisiera resaltar que la final fue prácticamente internacional, porque la final la jugaron dos equipos venezolanos. Quedó campeón Trujillanos y de segundo puesto quedó SIS Agricultura. Por ende, también hacer la invitación muy cordial a que se inscriban para el segundo torneo Vigencia 2023. Las instituciones ya están abiertas, las planillas las pueden reclamar en la Ciudad de la Educativa El Lago, en la oficina de deportes. Tenemos una reunión informativa el próximo miércoles 14 de junio a las 7 pm y en la Ciudad de la Educativa El Lago. Para este torneo la inscripción es libre. No obstante, actualmente se desarrollan otros campeonatos en otras edades y categorías, como el femenino. Tuvimos final femenina, ya que me recuerda que la final femenina la jugaron Forlose y Integridad Femenina, donde quedó campeón Forlose. Y no, también están abiertas, claro, las instituciones para el torneo femenino, en esta tuvimos la participación de ocho equipos, hubo buena cobertura, hacer la invitación para que las chicas se sigan inscribiendo a este torneo. De todas maneras, en la reunión informativa daremos los detalles del costo de la inscripción, de la carnetización, de la documentación. Tenemos por ahí dos semanas más o menos límite para inscribir, porque mire que ya entramos a junio, nos queda julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Serían seis meses prácticamente para desarrollar este segundo torneo.